Llamada la solidaridad para los dirigentes de Boca y River Plate, ya volvemos en el próximo vlog. ¡Cambiame la música! El límite de la tolerancia Vos sabés lo que soy yo cuando se meten con mi familia, y esa mina logró algo que no lo voy a tolerar, y es que vos estés peleado con Ezequiel, ¡no lo voy a tolerar! Para toda la familia Fue la vacancia Ya estoy decidido, sabe aquí ya no verla más, Isabel A ver, no la veas más, pero no por mí, por todo caso, por mamá Esta es mi casa, pa Ahora esta es mi casa Son de fiestas Yo sé lo que me pasa con vos Y también sé lo que te pasa con vos, mi mujer Pero yo no lo quiero perderse bien Terminémosla Pero cortémosla para siempre Esta noche a las veintiuna por Canal 13 Precios imperdibles Cinco días para comprar y trescientos sesenta para disfrutar Televisor plano de veintiuna pulgadas Más DVD Más sistema de parlantes Antes mil doscientos diecisiete pesos Ahora novecientos noventa y nueve pesos Y además con tarjeta Visa o Mastercard de Banco Nación Hasta doce cuotas sin interés Y con tarjeta Lativa Nación Hasta dieciocho cuotas sin interés Disfruta tu casa Vení a Easy A todos nos gustan cosas distintas Por eso con la promo Disfruta lo que te hace sentir bien El premio lo elegí vos Ingresa el código de tu pack En el site de Cerealitas Y participa por el premio Que mejor te haga sentir Participa de la promo Bestia Mamá Y regala el vestidor nuevo Y tuve una colección de ropa Para estrenarlo Con la promo Topline Potencia tu Mundo Gánate uno de estos cinco mundos impresionantes Si elegís el mundo music Un grupo de expertos Te va a llevar a recitar el mundo que vos quieres Te van a armar una colección Con los cien CDs Que no te pueden faltar Y te va a regalar un equipo de musica Sony Un reproductor Walkman Video Y pases para vos y tus amigos A los mejores recitales en el rock local Busca tus códigos en los packs de Topline Cargarlos en toplineweb.com O por eso en S al 58080 Suma puntos y ganas Topline Seguí la línea de tu lectura A ver Redefinemos estar a full Porque para estar a full Tenés que estar tranquila Luz Bell Care Te protege las 24 horas Y a la vez te cuida la piel delicadamente Luz Bell Redefinemos estar a full Redefinemos belleza Si quieres saber más de lo que sucede En son de fierro o en casa Métete en www.canal13.com.ar Y vas a tener todo lo que quieras Fotos Métete Haceme caso Coca-Cola cero Con nuevo diseño rico Tomala donde sea Coca-Cola cero Cero azúcar El sabor de siempre Se escuchan los gritos del silencio Alguien está jugando al vengador anónimo No murió No murió No me quiero crecer De Elmer Vanjes Empezó a alterarse Los muertos Reflejan los rostros de los culpables Lo único que logramos fue crear un monstruo Quiero que vivan con temor El vid y el cadáver de Vanjes Elmer nos quiere muertos El terror correrá por sus venas ¿Vos crees que yo me asuste con ese imbécil? Quiero verlo sufrir Esa bestia asesina Esos malos padres Dios que está diciendo Y el camino hacia el infierno Tenés todo el día para encontrar unos huesos que resultan convincentes Estará plagado de sorpresas Que te pudras en el infierno El hombre que volvió de la muerte Esta noche a las 22 Por Canal 13 Arbes Haría De Su hueso Atún Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!